hola a todos bienvenidos nuevamente a mi humilde canal de peinados espero les guste este nuevo peinado que les traigo a continuación y es muy fácil de hacer muy práctico y si te gustan mis vídeos no olvides de compartir comentar o darles like estoy leyendo todos los comentarios muchas gracias a las personas que me han estado comentando en los vídeos para este peinado vamos a comenzar pillando muy bien todo el cabello hacia la parte de atrás de la cabeza como para hacer una coleta baja del lado izquierdo y del lado derecho de la cabeza vamos a separar una pequeña extensión de cabello así como yo lo voy a hacer del lado de la parte de arriba de la oreja cuando ya hayamos separado las extensiones de cabello vamos a ajustar todo el resto del cabello lo cepillamos muy bien y lo ajustamos con una liga para hacer una coleta que nos quede un poco baja tomamos nuestra coleta la vamos a dividir en dos partes iguales separamos una coleta para que no nos haga un poco de estorbo con el resto de la coleta vamos a comenzar a trabajar esa otra la vamos también a dividir en dos partes iguales vamos a comenzar a girar las giramos la coleta del lado izquierdo para al lado izquierdo la del lado derecho la vamos a girar al lado derecho luego cuando ya las tenemos giradas un poco la vamos a ir ajustando o agregando las para ir formando una sola coleta así como yo lo estoy haciendo lo van a hacer ustedes también al final solamente ajustamos con una liga y luego comenzamos a peliscar las extensiones para darle una forma de volumen la vamos a peliscar a ambos lados un poquito suave para que no nos vaya a desarmar lo que hemos hecho la separamos para que no nos haga un poco de estorbo y continuamos trabajando con la otra que teníamos separada también la vamos a dividir en dos y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a enrollar y la vamos añadiendo y agregando hasta formar una sola vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente la vamos a ajustar con una liga y apeliscarla a los lados para darle esa forma de volumen cuando ya hemos terminado vamos a recogerlas y las vamos a ajustar al pie de la coleta con un unos pasadores así como yo lo estoy haciendo le vamos a poner varios pasadores para que nos quede muy bien firme es muy fácil solamente la vamos a girar alrededor y darle esa forma que nos quede muy bonita y así vamos a hacer con la otra coleta lo mismo esta la vamos a girar para el lado derecho y la otra la vamos a girar para el lado izquierdo cuando ya hemos terminado de ajustarla con los pasadores solamente le vamos a dar unos pequeños peliscos para darle esa forma de volumen y acomodarla para que se nos quede muy bien la vamos a ajustar como nos guste o como nos queramos que se nos mire y con los mechones que tenemos que usar la otra coleta lo mismo separado solamente le vamos a hacer unos rizos yo lo voy a hacer con la misma plancha ustedes pueden hacerlos con una tenaza si es lo que tiene más fácil para hacerlo más práctico y así terminamos con este peinado que es muy fácil de hacer y lo decoramos con lo que nos guste y nos queda muy bonito lo pueden utilizar para cualquier ocasión y hemos llegado al final de este vídeo muchas gracias por visitarme y no te olvides nuevamente de compartir mis vídeos y darle like nos vemos en el próximo vídeo gracias